mayo a enero que guapas estáis a ver como bailáis como bailarinas si pero que candela son 7 uy que guapas yo de blues de alta con candela candela es mas bajita pasai candela concha candela la ves así y flipas flipas no es para mi nada que es la candelita está encantada yo también voy a estar encantada pero en Madrid no tanto porque hay que llevar a la niña por la calle con esto es un regalo español gracioso que monas que monas en plan suri si eso es lo que la pasó a mi amiga Ana Romero cuando fueron Carlos de Inglaterra y Camila a la embajada a verles porque vos no yo ¿eh? la otra en Abu Dhabi ¿qué? la bonita de la niña vestida de terciopelo para recibir a Carlos y a Camila y están ahí y de repente la niña empeñaba que quiere el zapato de facón y no había forma de quedárselos y los ocho que llamaban a la puerta y que la noche buscaba con el de de gita y no de lunares y dice mirada saca lo que mata pues cierto es que fue el zapato de lunares vamos niños abajo de la puerta a formar son totales a formar y de repente dice Camila la pobre Ana Romero le dice a Camila la mujer de estar por si no mucho los zapatos de la niña que es que es imposible quitárselos y a la niña y Camila le va a dar un beso a la niña y le dice a él bueno ¿quién me dijo que no sabía que haz qué regalo? no, no, no no sé quién no sabía que haz qué regalo hacer